El sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue Paso las noches así pensando en Eva María Cuando no puedo dormir miro su fotografía Qué bonita está bañándose en el mar tostándose en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor Qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer si Eva María se fue Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere Si necesita de mí y si es amor lo que siente Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue Qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer si Eva María se fue Eva María se fue buscando el sol en la playa Mare de amor exposición, no me hagan la gente No me hagan la gente, no me hagan la cara No me hagan la cara, no me hagan la cara Si me hagan la espina Si no, por si me hagan la cosa me lo podéis preguntar Que lo explique La mitad de mi Bueno, Mercè, jo crec que he estado explicado muy bien He vuelto a cambiar a ver Ahora me trae pincelera de la atención Pero cal tornar en paciencia, en temps Calma la mitad de los receptes Las receptes que no lo que son los receptes de frutusos Es lo que tengo allí Con receptes, que son los receptes Los receptes y los fútiles Podemos tener de vela, podemos aprender, podemos hacer Con los campos simples y preventivos Por otra parte también queda eso O sea, no va a raíz Mare de amor Eva María se fue buscando el sol en la playa Mare de amor Mare de amor Mare de amor